La memoria de mi cuerpo Solo se acuerda de ti Me hace despertar del sueño Algo me quiere decir Me dice que estás conmigo Que aquí está tu corazón Que tus besos son mi abrigo Melodía en mi canción Te canto en clave de luna Te sueño en clave de sol Intocable como espuma Misterioso como el mar Te canto en clave de luna Te sueño en clave de sol Que ilumina el corazón Cuando contigo yo estoy El recuerdo de tu voz Me grita desde mi pecho Me estremece y me provoca No me deja dormir El recuerdo de tus labios Me desnuda aquí en mi lecho Como el néctar de una rosa Magia que me hace vivir Te canto en clave de luna Te sueño en clave de sol Intocable como espuma Misterioso como el mar Te canto en clave de luna Te sueño en clave de sol Te sueño en clave de sol Que ilumina el corazón Cuando contigo yo estoy Te canto en clave de luna Te sueño en clave de sol Intocable como espuma Intocable como espuma Misterioso como el mar Te canto en clave de luna Te sueño en clave de sol Que ilumina el corazón Cuando contigo yo estoy